Me encanta la manera que te ves por detrás Con tanta posición amanecimos Arrebatao Gritando y saltando Cada vez le doy de lao Me prende que me aguante to' lo round I know you like the way I do it From the back I love the ship of you Got me feeling like I'm sharing But I don't really feel like sharing All these bitches got nothing on you You're the only one I saw on you I know you fell in love with me The first time that I fucked with you Every time I'm in this studio All I think about is you I don't care about your issues I will all be there for you Fuck fuck your ex I'm the next Fuck fuck you niggas I'm the man Siempre que lo hacemos con cámara en el room Recibo tus videos le doy play y le doy zoom Sé que te hago falta and you wanna see me soon Conmigo viajas en mis pies She girl she love to see the moon She love to see the moon She wanna see me soon The way I ate that pussy I don't even need a spoon She fell in love with a gun I fell in love with a coochie She be getting mad cause I got a lot of groupies Tengo tanto lluvia agudeando Yeah Me la paso nadando Después de este round ya está gardeando Yeah Baby let's fly away vamos volando Me encanta la manera que te ves por detrás Tanta posición amanecimo arrebatao Gritando y saltando cada vez le doy de lao Me prende que me aguante todos los round, round Me encanta la manera que te ves por detrás Tanta posición amanecimo arrebatao Gritando y saltando cada vez le doy de lao Me prende que me aguante todos los round, round Me prende que me aguante todas las partes Ya la sensualmente lo cuento cada vez le doy de la